Continuando con la información, trabajadores de RENIEC Amazonas acatan paro de 24 horas exigiendo destitución de jefa nacional. Conozcamos más del tema en esta nota. En el frontis de la sede principal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC de Chachapoyas, los trabajadores realizaron un plantón para exigir la salida de Carmen Velarde, jefa nacional de dicha institución. Especialmente se debe a la no ratificación de la jefa nacional, que hoy día quiere que la ratifiquen a través de la Junta Nacional de Justicia, que usted sabe que todo está enmarcado en escándalo. Por eso los trabajadores a nivel de Chachapoyas hemos acatado un 100%. Usted ve, las oficinas están completamente cerradas y a nivel nacional también estamos a un 100%. Es por eso que nosotros los trabajadores estamos en pie de lucha para no ratificar a esta jefa nacional por ser inepta a su gestión, por estar metido en escándalos en su gestión, por ser la gestora de los muertos vivos. Ustedes saben el escándalo que hubo y tiene un sinnúmero de denuncias y a pesar de esas denuncias, esta señora está aferrándose el cargo y es por eso que nosotros los trabajadores estamos acatando este paro de 24 horas. De igual manera, mencionó que esta medida acatada por el personal de las cuatro sedes de Renier de Amazonas podría radicalizarse, ocasionando que se paralice las labores de entrega y trámites para acceder al DNI y el registro de otros servicios que brinda. Sí, a nivel nacional sí se está preparando una huelga nacional indefinida, que en su momento lo vamos a hacer, sí estamos en la condición de hacerlo. Debemos recordar que la actual jefa de Renier, Carmen Velarde, asumió funciones en agosto del 2020 y busca su ratificación en el cargo por un periodo más, lo que viene ocasionando protestas del personal de la institución en diferentes regiones del país. Mientras tanto, el fiscal provincial de prevención del delito, Jorge Rojas, acudió al lugar con la representante de la Defensoría del Pueblo para realizar la constatación de esta manifestación. Y como una de nuestras funciones es la actuación de oficio, ya hemos nosotros abierto una carpeta de actuaciones preventivas y hemos venido a hacer la constatación para que todo sea... Ellos, los trabajadores, tienen derecho a toda protesta, ¿no? Porque es un derecho también de los trabajadores que tienen ese derecho constitucionalmente. Pero también los derechos también los tienen los trabajadores que quieren ingresar a trabajar, ¿no? Hay dos con el jefe que quiere entrar a trabajar porque la administración pública tiene que continuar el trabajo que ellos realizan. Hay gente que viene de muy lejos para su entrega de sus DNI y sus documentos nacionales de identidad. Y es bueno que también se le dé a esas personas que vienen de la Jalca, de la Mebama, de zonas muy lejanas, que se le haga, que se le brinde el servicio de lo cual están buscando.